El número de likes totales que tenga este vídeo dentro de una semana será el número de rotuladores que tendré que utilizar para pintar un graffiti en papel. Si hay 100 likes serán 100 rotuladores, si hay 200 likes serán 200 rotuladores. A ver hasta cuánto podéis llegar. Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo otro reto. Porque sí, hace un par de vídeos atrás, concretamente en el reto de utilizar 80 rotuladores para colorear un solo graffiti, una sola pieza, os puse la meta de likes de que si llegamos a 50 likes, repetiría el mismo reto, pero en vez de con 80 rotuladores, con la gama entera de Touch 5. Concretamente, 168 rotuladores. O sea, todo esto de aquí. Como expliqué en el vídeo de los 80 rotuladores de Xenju, la verdad no me costó demasiado realizar el reto porque, no sé, eran 80 colores y, bueno, quizá no eran tantos. Pero ahora con este de 168 me ha costado un poquito mucho. Más que nada porque, tú sabes, al principio empiezas a coger colores más vivos, ¿no? Colores que como te llaman más la atención. Cuando vas gastando esos colores que te parecen más bonitos, te quedan al final los colores que menos te gustan. Y en mi caso, pues son los colores de la gama grises, verdes, marrones oscuros y ese rollillo. Pero bueno, en definitiva creo que ha quedado algo guay. Así bonito a la vista. Os voy a poner un contador por esta esquina de aquí abajo para que vayáis viendo el número de rotuladores que voy utilizando y que comprobéis que realmente son 168 rotuladores. Pero bueno, antes de empezar con el proceso de cómo he realizado este graffiti en papel, tengo que deciros que este graffiti, como vais a ver ahora, está inspirado en el youtuber Bex. Concretamente está inspirado en este dibujo de aquí, que hizo él en su canal o lo puso en su Instagram, no sé. Y lo he pasado al que he hecho, que ahora pues más adelante veréis en el vídeo. Para que luego no vengáis diciéndome, oye, carca, eso lo has copiado de Bex. No, no es copiado, es inspiración. Antes de empezar con el vídeo quiero que te quedes hasta el final porque en este vídeo voy a enunciar quién es el ganador o ganadora del mega sorteo de los 3000 suscriptores. Así que ya sabéis, permanece hasta el final del vídeo. Ahora sí, os dejo con el proceso del graffiti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!